¡No te lo pierdas! Dodge Challenger 2017 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, sistema de navegación, control de tracción, controles de audio en volante dirección, entrada sin llave, cámara de marcha atrás, sistema antibloqueo de frenos, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, frenos de disco en las cuatro ruedas, espejo retrovisor con sombra automática, control de velocidad de crucero, ruedas de aluminio, tapetes de piso, arranque sin llave, control de climatización, sistema de sonido premium. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!